El último reporte de la COPE del Jurado Nacional de Elecciones indica que en los últimos dos años 29 autoridades fueron suspendidas. De este total, dos tienen nivel regional, 8 provincial y 19 distrital. En este contexto, la Libertad, Cusco y Junín son los departamentos con más autoridades suspendidas, con 5, 4 y 3 personas respectivamente. Es importante mencionar que las regiones con menor número al respecto son Loreto, Puno y Ucayali, con un total de tres autoridades en total. El detalle de autoridades suspendidas son 2 gobernadores regionales, 5 alcaldes provinciales, 3 alcaldes distritales, 3 regidores provinciales y 6 regidores distritales. Respecto al sexo de las autoridades, se realizó la suspensión de 3 mujeres y 26 hombres. Por otro lado, entre las causales tenemos por tiempo del mandato de detención con 13 casos. Con sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad con 12 casos. En cuanto a la causal por mandato firme de detención derivada de un proceso penal, por incapacidad física o mental temporal y por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del Consejo Municipal, un total de cuatro registros registros.